Mi gente, importante noticia de última hora. Este 10 de octubre, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos llevará a cabo una audiencia para decidir el futuro de DACA. Sí, el programa que ha sido esencial para ayudar a más de 800 mil inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Y bueno, como seguramente ya saben, la demanda para intentar eliminar este programa es parte de una agenda anti-inmigrante liderada por Donald Trump y los republicanos. Ya que ellos quieren un futuro donde hay deportaciones masivas, separación de familia y los inmigrantes viven en terror. Y es por eso que hay que mantenerse vigilantes, porque un ataque al programa de DACA es un ataque hacia toda la comunidad inmigrante. Ya que, como digo, es parte de un plan mucho más grande para afectar a todos en la comunidad. Y es posible que tenemos que prepararnos para lo peor y la posible eliminación de este programa DACA. Ya que, dependiendo cómo salgan las cosas en el quinto circuito, esto podría terminar hasta en la Corte Suprema. Así que, si tú tienes DACA, recuerda de renovar con tiempo, de preferencia de 120 a 150 días antes de que se venza tu actual DACA. Segundo, consulta con un abogado de inmigración para explorar qué opciones hay para que tú puedas obtener algún tipo de permiso permanente. Y tercero, considera viajar con Advance Parole para tener ese beneficio antes de que posiblemente eliminen el programa. Y por último, no se olviden de seguir las páginas de Informed Immigrant, tanto en Instagram como en Facebook. Ya que ellos son una increíble organización que estarán poniendo toda la información que necesitan saber para estar al día sobre el caso de DACA, lo que está pasando y todo lo demás relacionado a la inmigración aquí en Estados Unidos. Pero bueno, déjenme saber qué opinan ustedes, difundan para que todos sepan y como siempre, recuerden que cualquier cosa, yo los mantendré informados.